Yo me siento solo, solo, sin amor Necesito de alguien que me de calor Una muchachita que me sepa amar Que sea muy bonita y sepa bailar Alta o chaparrita, a mi me da igual Blanca o morenita, la voy a aceptar Me quiero casar, me quiero casar Con una mujer que me sepa amar Me quiero casar, me quiero casar La voy a querer, la voy a adorar Yo me siento solo, solo, sin amor Necesito de alguien que me de calor Una muchachita que me sepa amar Que sea muy bonita y sepa bailar Alta o chaparrita, a mi me da igual Blanca o morenita, la voy a aceptar Me quiero casar, me quiero casar Con una mujer que me sepa amar Me quiero casar, me quiero casar La voy a querer, la voy a adorar La voy a querer, la voy a querer Me quiero casar, me quiero casar Con una mujer que me sepa amar Me quiero casar, me quiero casar La voy a querer, la voy a adorar Me quiero casar, me quiero casar Con una mujer que me sepa amar Me quiero casar, me quiero casar La voy a querer, la voy a adorar Me quiero casar, me quiero casar Me quiero casar, me quiero casar A mi compadre Juan Le dicen el torito Cree que pose metal Y aguanta el chistecito Pero no sabe que A su mujer la han visto Acompañada de Su primo Robertito Y empieza el cotorreo Cuando lo ven pasar Ole torito fino Que tal como te va Mi compadrito Juan Se hace o no sabe nada Lo pasa a arder su vieja A que barbaridad Ole torito, ole torito No se da cuenta del chistecito Ole torito, ole torito No se da cuenta de los cuernitos Ole torito, ole torito Lo toma chance a mi compadrito Ole torito, ole torito Compadre Juan inocentito Y empieza el cotorreo Cuando lo ven pasar Ole torito fino Ole torito fino Que tal como te va Mi compadrito Juan Se hace o no sabe nada Lo pasa a arder su vieja A que barbaridad Ole torito, ole torito No se da cuenta del chistecito Ole torito, ole torito No se da cuenta de los cuernitos Ole torito, ole torito Lo toma chance a mi compadrito Ole torito, ole torito Compadre Juan inocentito Claimundo Que tal como te va a pasar Que tal como te va a pasar Vamos a pasar Muy bien Vamos a pasar ¿Viva la canción? Que tal como te va a pasar Sí Be eso ¡Gracias! Es necesario el hueco, es de gran necesidad Si no tuviéramos hueco, no más póngase a pensar Es necesario el hueco, es de gran necesidad Si no tuviéramos hueco, no más póngase a pensar La vida es puro hueco, sin hueco no hubiera nada Si no es por esos huequitos, análícelo nomás La vida es puro hueco, sin hueco no hubiera nada Si no es por esos huequitos, análícelo nomás Por donde comemos, por un hueco Por donde escuchamos, por un hueco Por donde miramos, por un hueco Y si respiramos, por un hueco Entras a tu casa, por un hueco Si subes a un carro, por un hueco Si vamos al baño, por un hueco Y al morir nos vamos, por un hueco Por donde comemos, por un hueco Por donde comemos, por un hueco Por donde escuchamos, por un hueco Por un hueco Por donde comemos, por un hueco Por donde escuchamos, por un hueco Por donde miramos, por un hueco Y si respiramos, por un hueco Entras a tu casa, por un hueco Si subes a un carro, por un hueco Si vamos al baño, por un hueco Por un hueco Por donde comemos, por un hueco Por donde comemos, por un hueco El hamacao es un ritmo, canta el sonso y sabrosito El hamacao, nuevo ritmo y se goza suavecito Me gusta el hamacao, despacito, me gusta el hamacao, pegadito Me gusta el hamacao, suavecito, me gusta el hamacao, sabrosito Con las goteras me gusta apretado, con las casadas me gusta Macao Con las viuditas me gusta Macao, y con mi novia me gusta apretado Con mi vecina me gusta Macao, con mis amigas me gusta apretado Con las morenas me gusta apretado, y con mi suegra me gusta Macao Y eso es, ahí, ahí, así El hamacao es un ritmo, canta el sonso y sabrosito El hamacao, nuevo ritmo y se goza suavecito Me gusta el hamacao, despacito, me gusta el hamacao, pegadito Me gusta el hamacao, suavecito, me gusta el hamacao, sabrosito Con las goteras me gusta apretado, con las casadas me gusta Macao Con las viuditas me gusta Macao, y con mi novia me gusta apretado Con mi vecina me gusta Macao, con mis amigas me gusta apretado Con las morenas me gusta apretado, y con mi suegra me gusta Macao Con las goteras me gusta apretado, con las casadas me gusta Macao Con las viuditas me gusta Macao, y con mi novia me gusta apretado Voy a contar la historia, que a muchos les espanta Fue en Estados Unidos, allá en la Casa Blanca Solo por un besito, que le dieron ahí Al presidente Clinton, quieren destituir Por una tocadita, en partes indecentes Quieren quitarle el puesto, al señor presidente Una tocadita y mamá, una tocadita mamá Él dice que nunca más nada sucedió Una tocadita y mamá, una tocadita mamá Pero ella dice que toda se le entregó Una tocadita y mamá, una tocadita mamá Él dice que la culpa fue de la mujer Una tocadita y mamá, una tocadita mamá El jurado nunca se lo va a creer Hey baby, come here ¿Tú venís a darme un besito? Oh yeah, come here ¿Tú darme un besito? Otro, otro Oh, rico, mucho bonito El presidente Clinton, es un conquistador Ya todos sus trapitos, le sacaron al sol Hasta la Casa Blanca, la convirtió en hotel Por todas sus andanzas, tendrá que responder La pobre de su esposa, no deja de llorar Al saber tantas cosas, él se quiere divorciar Una tocadita y mamá, una tocadita mamá Él dice que nunca más nada sucedió Una tocadita y mamá, una tocadita mamá Pero ella dice que toda se le entregó Una tocadita y mamá, una tocadita mamá Él dice que la culpa fue de la mujer Una tocadita y mamá, una tocadita mamá Pero el jurado nunca se lo va a creer Una tocadita y mamá Una tocadita y mamá Una tocadita y mamá Una tocadita y mamá, una tocadita nomás Él dice que nunca más nada sucedió Una tocadita y mamá, una tocadita nomás Pero ella dice que toda se le entregó Una tocadita y mamá, una tocadita nomás Él dice que la culpa fue de la mujer Una tocadita y mamá, una tocadita nomás Pero el jurado nunca se lo va a creer Una tocadita y mamá, una tocadita nomás Él dice que nunca más nada sucedió Si porque me ven muy raro Piensan que yo soy un gay Están muy equivocados Soy un macho a toda ley Soy un poco delicado Porque así lo quiso Dios Pero soy macho calado Ya probé y no me gustó Macho calado Ese soy yo Macho calado Ya probé y no me gustó Macho calado Ese soy yo Macho calado Ya probé y no me gustó Me levanto muy temprano Me pongo a desayunar Luego me voy al mercado Y regreso a cocinar Cuando voy a alguna fiesta Yo me visto muy sensual Y me pinto bien las cejas Pa' no dar en qué pensar Macho calado Macho calado Ese soy yo Macho calado Ya probé y no me gustó Macho calado Ese soy yo Macho calado Ya probé y no me gustó Macho calado Ese soy yo Macho calado Ya probé y no me gustó Macho calado Macho calado Ese soy yo Macho calado Ya probé y no me gustó Macho calado Ese soy yo Ese soy yo Macho calado Ese soy yo, macho calado Bueno ya probé y si me gustó Macho calado, ese soy yo Tal vez tú piensas que me estoy chupando el dedo Pero no es fácil que me puedas engañar Yo siempre supe que andabas con el lechero Como en mi amigo no le quise reclamar También ya supe que andas con el abonero Con el taxista que te lleva a trabajar Que tu patrón te acaba de subir el sueldo Y que Acapulco te va a llevar a pasear Si acaso piensas que me estoy chupando el dedo No te imaginas lo que puede suceder Mientras que tú eres muy feliz con tu lechero Yo me la paso más feliz con su mujer Y tu taxista, tu patrón y tu abonero Se imaginaron que se me iban a escapar Ellos no saben que todito su dinero Con sus esposas yo me lo voy a gastar Y por eso Con tu lechero te vas a quedar Chupa que chupa que chúpate al dedo Con tu abonero te vas a quedar Chupa que chupa que chúpate al dedo Tu patróncito y tú van a quedar Chupa que chupa que chúpate al dedo Lavando pisos te vas a quedar Chupa que chupa que chúpate al dedo Eso es nomás pa' que aprendas chiquitica Chupa que chupa que chupate al dedo Si acaso piensas que me estoy chupando el dedo No te imaginas lo que puede suceder Mientras que tú eres muy feliz con tu lechero Yo me la paso más feliz con su mujer Y tu taxista, tu patrón y tu abonero Se imaginaron que se me iban a escapar Ellos no saben que todito su dinero Con sus esposas yo me lo voy a gastar Y por eso con tu lechero te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate al dedo Con tu abonero te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate al dedo Tu patróncito y tú van a quedar Chupake, chupake, chúpate al dedo Lavando pisos te vas a quedar Chupake, chupake, chúpate al dedo Chupake, 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 chupake Ayer salí con mi amante, la que es mi nuevo querer Ni pensarlo ni un instante, nos metimos a un hotel Yo nunca me imaginaba, lo que me iba a suceder Al momento que yo entraba, me encontré con mi mujer Salía del brazo de un hombre, yo no lo podía creer Y me dijo no te asombres, yo ya no soy tu mujer Para de hoy en adelante, la cosa es mucho mejor Tú quédate con tu amante, yo tengo mi nuevo amor Para que te eduques, ahora vas a ver Para que te eduques y ya nunca abuses de alguna mujer Para que te eduques, por conquistador Para que te eduques y sientas lo mismo que he sentido yo Salía del brazo de un hombre, yo no lo podía creer Y me dijo no te asombres, yo ya no soy tu mujer Para de hoy en adelante, la cosa es mucho mejor Tú quédate con tu amor, tú quédate con tu amante Yo tengo mi nuevo amor Para que te eduques, ahora vas a ver Para que te eduques y ya nunca abuses de alguna mujer Para que te eduques, por conquistador Para que te eduques y sientas lo mismo que he sentido yo Para que te eduques, ahora vas a ver Para que te eduques, ahora vas a ver Ando volando bajo, sufriendo penas Arrastrando el alma Ando casi en el suelo por tu cariño Y tú no te apiadas Ando volando bajo, arrastrando el alma por tu querer Y tú no te condueles aunque estás viendo mi padecer Y dejas que me arrastre como me arrastro por tu querer Y dejas que te eduques, ahora vas a ver Y dejas que te eduques y sientas lo mismo que te BROWN Arrasa el suelo volando bajo, ando por ti Por ti me arretro y no te controles nada de mí Mordiendo el polvo y la culpa tienes por no aceptar Lo que te ofrezco anda cariño, déjate amar Arrasa el suelo volando bajo, ando por ti Por ti me arretro y no te controles nada de mí Mordiendo el polvo y la culpa tienes por no aceptar Lo que te ofrezco anda cariño, déjate amar Mordiendo el polvo y la culpa tienes por no aceptar Mordiendo el polvo y la culpa tienes por no aceptar ¿Qué cielo cruzarás? ¿O en qué lejano mar navegas hoy paloma? ¿Quién te alimentará? ¿Qué mano besarás? Y yo con mi alma sola ¿Por qué se fue? ¿Por qué? Sigo sin comprender Cerrándote en el mundo Sin avisar se fue Y el nido solo ayer Al irse un día sin rumbo ¿Dónde estás paloma paloma? ¿Dónde? ¿Dónde estás paloma paloma? ¿Dónde estás paloma del alma mía? ¿Dónde estás paloma paloma? ¿Dónde estás paloma del alma mía? ¿Dónde estás paloma paloma? ¿Dónde estás paloma paloma? ¿Dónde estás paloma del alma mía? ¿Dónde estás paloma? 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 ¿Dónde estás Es el silencio que pasa conmigo, porque te lamento, porque le doy tanta importancia si no lo merece, me dije ya basta, que me pasa, si viéndolo bien hay amores con menos errores, a mi que me pasa, te crees que lo mereces todo, así eres mi modo, que fácil te engañas. Mejor es que tú, hay por ahí, mejor es que tú, mejor es mil veces, mejor es que tú, óyelo bien, mejor es que tú, mi amor no mereces. ¿Qué me pasa? Si viéndolo bien hay amores con menos errores, a mi que me pasa, te crees que lo mereces todo, así eres mi modo, que fácil te engañas. Mejor es que tú, hay por ahí, mejor es que tú, mejores mil veces, mejor es que tú, óyelo bien. Mejor es que tú, mejor es que tú, mi amor no mereces. Dime quien te puede querer más que yo, dime quién, dime quien te puede querer más que yo, dime quién te puede querer más que yo. Más que yo, más, dime quién te puede querer, más que yo, más. Más que yo, más, dime quién, dímelo mi amor, quién, quién, dime quién te puede querer, más que yo, más. Más que yo, más, dime quién te puede querer, más que yo, más. Te quiero con todas las fuerzas de mi alma, te quiero como nunca había querido, sabes, te quiero más que a mi propia vida. Por eso es que te digo, quién te puede querer más que yo, quién. Más que yo, más, dime quién te puede querer, más que yo, más que yo, más que yo, más que yo, más. ¿Quién, quién, quién te puede querer, más que yo, quién? ¿Quién, quién te puede querer, más que yo, quién? ¿Quién, quién, 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 Aguanta corazón, no seas cobarde Demuestra que eres fuerte de valor Demuéstrala que a ti valor te sobra Aunque te esté matando ese dolor Aguanta corazón, no seas cobarde Que no te aflijas y ese mal de amor Aguanta que no te miren llorando Aguántase valiente corazón Que no se ría de ti, que no se burle Que no te veas sufrir, aguántate Aguanta corazón aunque te mueras Que no te humilles y ese mal amor Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, no seas cobarde Aguanta corazón, no seas cobarde Que no te aflijas y ese mal de amor Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta Aguanta corazón, aguanta